¡Hola, abuelito! ¿Qué haces? Hola, Felipe. Tú sabes que estoy haciendo un curso de tecnología en la Casa de la Cultura y me dejaron de tarea investigar sobre personas destacadas en el campo de la tecnología y la comunicación. ¿Me puedes ayudar? ¡Qué chévere! A mí ese tema me encanta. Mira, aquí hay un resultado de la página del periódico El Tiempo. El primero de la lista es Bill Gates, el fundador de Microsoft, la empresa que desarrolla el sistema operativo Windows y los programas de Office, y dice que sus programas están instalados en el 90% de los computadores del mundo. El segundo en la lista es Steve Jobs, el fundador de Apple, otra de las más importantes empresas de tecnología del planeta. Ellos fabrican los computadores Mac y también los famosos iPod, iPad y el teléfono iPhone. En esta otra página hay más datos de personas destacadas. Mira, ahí hablan de los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page. Dice que se conocieron en la universidad y en 1998 crearon Google. Sí, algo así como el caso de Mark Zuckerberg, un joven que en el 2004, teniendo apenas 19 años, fundó con sus compañeros de universidad la red social Facebook. Y ahora es uno de los hombres más ricos del planeta. ¡Increíble! La mayoría de estas personas eran muy jóvenes cuando hicieron estas cosas tan importantes. Y seguro tú también serás una persona muy importante si sigues por ese camino. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!